Somos los tauras de gran corazón, la dicha del carnaval En todas partes buscamos amor, venimos por nada más Somos los tauras de gran corazón, la dicha del carnaval En todas partes buscamos amor, venimos por nada más Mira que me estoy muriendo por vos, que ya no puedo ni suspirar Ay, ay, decime si vos me querés, no debes más padecer Mira que me estoy muriendo por vos, que ya no puedo ni suspirar Ay, ay, decime si vos me querés, no me hagas más padecer Siempre te amaré con loca pasión, tus recuerdos los llevaré en mi corazón Siempre te amaré con loca pasión, tus recuerdos los llevaré en mi corazón ¡Gracias! 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 Mira que me estoy muriendo por vos, que ya no puedo ni suspirar Ay, 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 decime si vos me querés, no me hagas más padecer Mira que me estoy muriendo por vos, que ya no puedo ni suspirar Ay, ay, decime si vos me querés, no me hagas más padecer Siempre te amaré con loca pasión, tu recuerdos los llevaré en mi corazón Siempre te amaré con loca pasión, tu recuerdos los llevaré en mi corazón